Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informar. Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los jefes de calle, a los jefes de UBCH, a los jefes de comunidades, a los militantes, a los patrulleros, a las patrulleras. Bueno, ya mando este mensaje para alertar a nuestro pueblo militante. Hoy ha sido neutralizado un nuevo intento de la derecha y del imperialismo norteamericano. Hemos logrado desactivar un movimiento de incursión en nuestro territorio. Gracias por los trabajos de inteligencia que hemos venido realizando. Pero es necesario, es necesario que nos activemos todos, todos y todas. Desde la costa de allá, desde la Guajira, hasta la costa del estado del Tamacuro en el Delta. Verificando pueblos, pescadores, campesinos, cualquier individuo que ustedes vean de manera rara, de manera sospechosa, deben informarlo inmediatamente por la vía del partido para nosotros tomar acciones. Repito, esto no es para alarmarse, sino para estar alerta porque hemos logrado darles un gran golpe, pero necesitamos seguir golpeándolo, seguir golpeándolo para que más nunca se les ocurra intentar algo contra nuestra patria. Estamos venciendo y nosotros venceremos. Nosotros venceremos. Patria o muerte. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva la revolución bolivariana. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.